Bueno señores, ya como hemos visto, este año la parada de Bronx fue limitada por el tema de la pandemia. Estamos en medio de una pandemia y hay que respetar a las autoridades de aquí, de la ciudad de Nueva York. Ya en esta parte final hay que agradecer a todas las empresas que han hecho posible esta transmisión, supermercados y farmacias de manantial, también gracias a Superflex, Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos. Recuerda que la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos te dice que no dejes pasar la oportunidad de invertir comprando la casa o el apartamento de tus sueños en la Asociación Duarte. Te damos la oportunidad de realizarlo ofreciéndote la mejor tasa de interés, flexibilidad del mercado. No lo pienses más y ven a la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos. Como Ministerio de Agricultura, también gracias a Óptica Máxima Visión, Óptica Máxima Visión, La Romana y Güey, San Pedro, San Francisco de Macorís y próximamente en Buonao, Óptica Máxima Visión. Mejores lentes, mejores médicos, también gracias a nuestra gente de Agua María, su salud, Agua María, porque el agua es vida, mi agua es María, la mejor agua de República Dominicana. Alcaldía de Salcedo, gracias a la alcaldesa de Salcedo, María Martínez, también a Salcedo Cargo Express. Salcedo Cargo Express envía tu caja tanque mudanza a través de la más grande Salcedo Cargo Express. New Parisian, restaurante y hotel, confort, calidad, seguridad. Nuestro restaurante ofrece menú con la mejor selección de comida nacional e internacional. Ven y conócenos en San Francisco de Macorís. Tenemos a New Parisian Hotel y también restaurante. También gracias a nuestra gente de Fibrasina. Gracias a todo ello, como también Ventura Encontact Service. Más de dos décadas con experiencia llenando tus taxis. También gracias a nuestra gente de Piquenique. La salud entra por la boca. Y la familia de Piquenique lo sabe. Por eso, contamos con la mejor variedad de alimentos saludables orgánicos para recoger. Recuerda que estamos en el 4179 de Broadway, New York. También gracias a la Gobernación Provincial de Hermanas Mirabar. Licenciada Lisette Nicasio. Raquel Travel Agency, la agencia oficial de la Gran Parada Dominicana del Bronx. Gracias también a la alcaldía de Tenares, la alcaldesa Emanuel Escaño. El alcalde Emanuel Escaño. También a César Núñez, delegado de distrital de Jamalos Afuera. Gracias a Cibaumilde. También a Unión Chipping. Gracias a toda nuestra gente que hace posible esta transmisión. Gracias a todos.